Yo quiero agradecerle, Presidente, muchas ayudas que nos ha venido dando para proyectos críticos para Bogotá. Y el primero de ellos es, por supuesto, el metro. Muchas gracias, Presidente, porque la ayuda ha sido fundamental. Mil gracias. Ese es un metro de verdad. Es un metro que tiene en este momento abierta la licitación. Estamos a semanas de la adjudicación de la licitación del metro. Y este, además, es un proyecto que va a ser muy importante para la economía bogotana. Es bueno recordar que 7 de cada 10 pesos de inversión de ese metro son gasto local, no son equipos importados. Entonces estamos hablando de algo así como 8 billones de pesos. 8 billones de pesos en gasto local, la gran mayoría en obra. Entonces eso va a generar mucho empleo. Va a generar cientos de miles de empleos, decenas de miles de empleos aquí en Bogotá.